¡Buenas noches a los amigos de Tostado, provincia de Santa Fe! Aquí estamos llegando con Emiliano Cardoso, los Cardocitos, en este festival de Encuentro Chamamesero, los 17 años de Encuentro Chamamesero, del amigo Luis Pianati. Gracias a todos los amigos de Tostado que se han venido a esta fiesta, amigos de Añatulla, amigos de Logroño, amigos de San Cristóbal, que se han venido a esta fiesta aquí en el Club San Lorenzo. Y bueno, gracias también a Luisito de los Chalas, y a todos los Chalas también. Y bueno, vamos a comenzar a cantar y a bailar con Emiliano Cardoso, los Cardocitos, de esta manera. ¡A otro estado! Música Remontando el viejo río, hacia el norte volveré, llegaré a los pagos míos, y de allí ya no me iré. En los campos de algodón, en los montes de quebracho, quedaron mi corazón, y mi sueño de muchacho. El viejo rancho querido, la sombra de la ramada, como quiso mi destino, Que todo aquello de cara, no hago más que recordar, aquello que ayer dejé, mientras aprieto el vallé, ya siento que volveré. Música Porque como él lo hay, al recordar todo aquello, me nace en el alma un llanto, como no quiero llorar, me consuelo con mi canto. Música Continuamos, continuamos. Música Música Muchos años han pasado, mimos edad perdida, era distinta la vida cuando este pueblo llegaba, Una guayna me quedaba recostada en la tranquera, era enojado quinceañera que gané la carrera. Música Gaseado compañero, tu fuerza ranchando está, y mi recuerdo se van, como se fue la pueblera. ¡Gracias! 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 Fue una fiesta patronal y hubo baile en el obraje, en un lupo sacanaje, una moza allí llegó. Con su larga cabellera y de escultural figura, lindrando la cintura, en el baile se metió. Entre la gente del pago, ninguno la conocía, y su nombre ya decía, soy Lervina Solís. Con sonrisa y con don aire, sin descanso ya bailaba, y ya muy de madrugada, de todo se despidió. El hermoso lugareño fue por ahí elegido, un rumbo desconocido, el varón le acompañó. En su brazo se estrechó a la dama misteriosa, y en la noche silenciosa, por que adentro la llevó. Pero luego regresó, derrotado y afligido, y con todo lo sucedido, que a todo estremació. Dijo que se transformó, en un ser espeluznante, de pelaje tan brillante, y mirada muy feroz. Y comentan los paisanos, que en las noches tormentosas, una mujer muy hermosa, aparece en el lugar. Luciendo vestido blanco, amulando por la selva, y se pierden las tiniegras, de la negra oscuridad. Continuamos, continuamos. Luciendo vestido blanco, amulando por la selva, y se pierden las tiniegras. Luciendo vestido blanco, amulando por la selva, y se pierden las tiniegras, de la selva, y se pierden las tiniegras. Luciendo vestido blanco, amulando por la selva, y se pierden las tiniegras, de la selva, y se pierden las tiniegras. Luciendo vestido blanco, amulando por la selva, y se pierden las tiniegras. Luciendo vestido blanco, amulando por la selva, y se pierden las tiniegras. Luciendo vestido blanco, amulando por la selva, y se pierden las tiniegras. Voy a contar una historia que la escuche de mi padre Un domingo por la tarde en la rueda del fogo Es una historia olvidada de un viejo tropeón grande Que vaga por las picadas de los motos de esa región Aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje Vestida de negro traje, una mujer resalió Sorprendido y asustado, junto a un resto de coraje Y mirando su ropa que su nombre le preguntó Yo soy la dueña del monte y vengo para llevarte Hasta aquí nomás llegaste, tu vida se terminó Tienes que entregarme el alma, da tiempo para esperarte Y si intentaste escaparte, habrá un castigo peor Aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje Vestida de negro traje, una mujer resalió Sorprendido y asustado, junto a un resto de coraje Y mirando su ropa que su nombre le preguntó Yo soy la dueña del monte y vengo para llevarte Hasta aquí nomás llegaste, tu vida se terminó Tienes que entregarme el alma, da tiempo para esperarte Y si intentaste escaparte, habrá un castigo peor Continúa, continuamos a bailar Máscara, continuamos a bailar Fue mi marca, baby, y si intentaste Study Tienes que entregarme el alma, da tiempo para enamorarte ¡Otra vuelta a los españoles de costado! ¡Otra vuelta a los españoles de costado! ¡Otra vuelta a los españoles de costado! Bueno, aquí estamos una vez más, ya que una vez vinimos a este lugar. Así que muchas gracias. Soy Emiliano Cardoso. Ustedes me han conocido, ya conocido. También ya, de tantos años que han pasado, ya no me acuerdo, veníamos en el festival de Doma y Chamamé, acá en Tostado, los hermanos Cardoso, cuando estábamos con Gabriel y Porfirio. Estábamos juntos y bueno, estoy muy agradecido de este público presente que hoy están divirtiéndose con todos los muchachos chamameseros. Bueno, gracias queridos amigos por entrarte y sigue. Vamos a continuar, vamos a seguir cantando esta noche. Agradeciendo nuevamente a Luisito Pianetti, a Luisito de los Chalas también, Luisito Bravo, gracias. Bueno, me pedía un amigo, hay unos cuantos amigos que me estaban pidiendo, justamente que hablaba mi padre, que venía con el tío a cantar acá. Y lo vamos a recordar en este escenario a un grande como fue el tío Gabriel Cardoso con este chamamé, Kitty Lippi. Gracias. 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir brindándole más música chamamesera la población de Paso bueno, ahí han cantado los amigos de Los Chalas también ese chamamé y lo vamos a dedicar también nosotros le volvemos a dedicar ahí a todos los amigos de Los Chalas este chamamé bueno, para Pianetti ese le dedicamos primero hoy pero bueno de vuelta bueno como no, no hay ningún problema ahí está bueno, vamos a hacer un pedacito entonces de Noche de Viernes Santo y Doña del Monte también un pedazo ahí para para Pianetti, ¿eh? y después vamos a hacer algo romántico vamos a hacer eso dos temas misteriosos, ¿no es cierto? como el Chaco tiene mucho misterio y esto ha pasado ya por Machagay ¿eh? Noche de Viernes Santo y la Doña del Monte si desaparece por todo el norte bueno nos vamos a despedir con la Doña del Monte pero vamos a hacer un pedacito ahora de Noche de Viernes Santo y algo romántico ahí para los bailarines que están bailando ya lento vamos a hacer yo, ya te olvidé empezamos entonces Noche de Viernes Santo y yo La población de Paso de Oso departamento de Machagay allí comenta muy temeroso lo que un paisano supo contar cuando la noche iba llegando sobre los montes de ese lugar con sus plumajes multicolores aparecía un pavo real con sus colores resplandecientes iban rondando el maresal en dirección hacia el poniente se alejaba en el mato ral pero una noche gaucho valiente a la ave extraña el nacido en los confines del monte virgen pero un demonio se transformó Algo romántico de los bailarines Yo no sé por qué siempre te recuerdo a pesar de todo lo que nos pasó cuando te perdí me cambió la vida y empezar de nuevo mucho me costó Hoy sos en mi vida solo un recuerdo de un hermoso tiempo que pasé con vos Solo me consuelo con saber que he sido parte de un pasado que tuviste vos Hace muchos años desde que te fuiste los primeros tiempos mucho te extrañé Pero ahora tengo que consuelo conmigo Pero ahora tengo que consolarme y el mal que existe tendrá que comer Música Hace muchos años desde que te fuiste Los primeros tiempos mucho te extrañé Los primeros tiempos mucho te extrañé Pero ahora tengo que consolarme De a poquito a poquito a poco yo ya te olvidé Música A veces pregunto que es de tu vida Y aunque me digan que sufrís por mi Ese es el destino que vos elegiste Y el mal que hiciste tendrás que cumplir Música ¡Vamos, recitador! ¡Vamos, recitador de tostado! Música ¡Vamos, recitador de tostado! ¡Vamos, recitador de tostado! Música Es costumbre de tostado en noche festivalera Jinetear noche se entera cada cual a su manera Uno con cuero tendido, otros usan la surera Hay que también jinetear abajo y a todos los pelados Los paisanos debatan su coraje Jineteando aquí en tostado ¡San Pucay, gracias! ¡Vamos, recitador! ¡Oh, pecaíto! ¡Muchas gracias, recitador de tostado! ¡Vamos, recitador de tostado! ¡Vamos, recitador de tostado! Música 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 ¡Vamos, recitador de tostado! ¡Vamos, recitador de tostado! Música 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 ¡Baila todo! Música Y despacito llegamos los rancheros Música Música Allá en el barrio el silencio recostado contra el Ñu Música 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 Entre Amigo y Chamamé despierta la madrugada O silencio encordadas, o no tuvo cahuete O silencio barro entén, en sus calles florecidas Quedan adormecidas las esperanzas de ayer Entre Amigo y Chamamé Entre Amigo y Chamamé Entre Amigo y Chamamé Entre Amigo y Chamamé Y nos vemos ¡Alta la dueña del monte! ¡Vean para los bailarines! Así estamos buscando nuestra parte final de Emiliano Cardoso Los Cardositos Bueno, vamos a ir terminando nosotros por orden policial Hay que cumplir con esto también Así que vamos a hacer el último temita Le vamos a dejar el último regalo Gracias Mario, gracias Emiliano Gracias Los Cardosos Nos vamos a reencontrar en un próximo evento Señoras y señores Gracias por todo, feliz regreso Hasta pronto, gracias Bueno, muchas gracias a la gente de Tostado Gracias Luisito Por traernos nuevamente también a Luisito Los Chalas Gracias Tostado Nos llevamos el cariño de todos ustedes Y en cualquier momento nos vamos a encontrar En otra bailante chamamesera Gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes Gracias por venir a escuchar nuestra música Desde Quintilipi, Chaco Emiliano Cardoso Los Cardositos Y dice, hasta mañana, hasta luego Y se viene la dueña del monte Voy a contar una historia que la escuche de mi padre Un domingo por la tarde en la rueda del fogo Es una historia olvidada de un viejo tropero grande Que vaga por las fijadas de los montes de esa región Aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje Vestida de negro traje Una mujer le salió Sorprendido y asustado Junto al resto de coraje Y mirando su ropa que su nombre le pregunto Yo soy la dueña del monte Y vengo para llevarte Hasta aquí no más llegaste Tu vida se terminó Tienes que entregarme el alma No hay tiempo para esperarte Y si intentas escaparte Habrá un castigo peor Arriendo salto el hombre sin siquiera apesinarse Señores, el peor de Francia en el monte se perdió Y dice que desde entonces se lo ve por las fijadas Huyendo en la luchada Ananda busca el dolor Aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje Vestida de negro traje Una mujer le salió Sorprendido y asustado Junto al resto de coraje Y mirando su ropa que su nombre le pregunto Yo soy la dueña del monte Y vengo para llevarte Hasta aquí no más llegaste Tu vida se terminó Tienes que entregarme el alma No hay tiempo para esperarte Y si intentas escaparte Habrá un castigo peor Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, queridos amigos Gracias, tostado Hasta la próxima, mis amigos Show, 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 show Gracias 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 Gracias